Good morning, Parate Ya. Bueno, señores, estamos de vuelta en Parate Ya. Miren, muchos sucesos, señores, en estos días. Realmente las redes están muy activas. Nos tienen a todos muy activos también pendientes. Kelvin, no te rías, qué vaina. Estoy tratando de hablar en serio. No, no, no. Tú sabes que no va a poder. Y ve de aquí para allá. Qué vaina, man. Y uno tratando. Qué cosa, Kelvin, man. Con ustedes no se pueden compartir datos, señores. No, pero nadie está diciendo nada. No, pero Kelvin se está riendo. Tú pusiste tres canciones. Tú pusiste tres canciones y yo no estaba viendo a Kelvin por la cámara. Y yo no paraba de ver. Es que yo apoyo todo eso, Kelvin. Yo, yo apoyo todo eso. Sí, te apoya todo eso. Cuando el bien es para el hombre, ahora bien. Cuando le hacen daño al hombre, por ejemplo. Señores, ustedes saben que todo en la vida se sabe a la larga o a la corta. Lamentablemente vivimos en la mira todos, bajo la lupa. Y las redes sociales obviamente han facilitado que todo se sepa realmente más rápido de la cuenta. Incluso cosas que son dolorosas también para hombres, Kelvin. Kelvin, como por ejemplo. En estos días, o sea, no te voy a decir en estos días, pero hace más o menos un año, por favor. Y tú que vives, tú que estás en ese ámbito, darling, que estás en persona, sería tu colega directamente. Celebró, no hace más de un año que se celebró una boda que sonó mucho, que fue una boda que fue mucha gente del medio, muchos peloteros, muchos regalos caros, muchos buenos deseos. Una boda que sonó bastante en el medio de un cronista deportivo. Ya tú puedes decir el nombre, porque tú dijiste todo ya. Ah, bueno, ok. Dije que hace cuánto se desfeliciaron. Oye, una cosa, eso no fue hace como un año, darling. No, hace como ya dos años ya. Bueno, anyway. Sí, hace más de un año, hace más de un año ya. Esto pasa, ¿eh? Lo sabemos nosotros muy de cerca. Aquí esto pasa a veces, en un año, dos años. Tú eres mala, Libra. Y así tú no quieres que nosotros nos estemos riendo, abusando. Ah, bueno. Entonces, la cuestión es, señores, ¿cuántas fotos y videos andan rodando de esta chica? Parece que ella le dijo a este hombre como que de excusa que tenía de que el coronavirus o que estaba enferma. Y entonces la han visto bebiendo champán en lugares y en yates y en... ¿Qué es lo que está pasando, por favor? El pobre Franklin Mirabal. Ya, dije que le están pegando cuernos, señores. Ay, mi madre. Bueno, yo te voy a decir algo. Pero eso es verdad o la gente está haciendo daño, ¿eh? O sea, se hace... Bueno, casi, casi, mira, de los últimos diez posts que ha puesto nueve son de eso. Exacto, cuando se mandó eso por el grupo, yo me metí en esa página. Y como los últimos quince de esa página son de ahí. Exacto, es de eso, es de eso. Entonces, yo lo que digo es que es algo que conversaba anoche con un amigo. Yo lo que digo es, óyeme, cuando se hacen acusaciones de este tipo, como mujer, lo pongo, por ejemplo, y discúlpame, Libé, pero te voy a contextualizar en ejemplo. Si fuera de ti que se estuviera diciendo de ti es mentira, tú segurísimo estuvieras ya hablando públicamente y hasta fácilmente hablando de demanda. Y demanda y de todo, demanda. Claro, una demanda, una vaina, abogado. No, pero mira qué pasa. O sea, ahí difiero de ti. Por ejemplo, ustedes saben que en aquel entonces se dijeron muchas cosas porque lamentablemente el que no tiene la verdad necesita crear su propia verdad y necesita buscar una razón de si está pasando y si no está pasando y si está pasando, ¿por qué está pasando? Y se dijeron muchísimas cosas, cosas que más o menos tenían que ver, cosas que no tenían que ver para nada, cosas absurdas. Y como todo era demasiado absurdo de lo que sonó para mí, yo no me vi con la necesidad de aclarar ni de decir absolutamente nada, ni de demandar ni de lo que sea, porque era estúpido, era absurdo. Y se dijo de todo. A diferencia de tu chile, para diferencia tuya, se dijo, no enseñan nunca ni una foto insinuando. Ah, no, claro, claro. No iban insinuando. Claro, incluso los mismos autores del chisme también salieron a decir, lo que pasa es que eso no se hace viral, lo que se hizo viral fue el chisme, pero ellos mismos al otro día dijeron que no, que fue un rumor que les llegó y que ellos no tenían ninguna prueba y que ellos lo habían dicho como rumor. Y precisamente porque como no había prueba porque no era real, yo no me vi en la necesidad, ni me sentí ni siquiera ni aludida. Pero en el caso de esto hay fotos y videos, entonces obviamente si es un primo o si es un amigo tuyo o si es tu hermano que te vino a visitar de Nueva York, obviamente tú lo aclararías y hasta saldrías riéndote del tema, ¿no? Porque es bastante fuerte y bastante añito. Y tú estás jugando, o sea, si tú haces mutí en el foro, ¿verdad? Que quizá a lo interno usted pone su cuenta en orden y su trapito lo daba adentro de su casa. Pero reitero, cuando usted ya tiene algo público, un frente abierto público, con supuestas imágenes o con imágenes. Yo vi muchas fotos y videos. Exactamente, videos, fotos. O sea, a menos que sea una melliza tuya, una gemela tuya, una gente que se parezca mucho a ti, usted tiene el deber, entiendo yo, de salir, hacerle frente a quienes están hablando y posteando este tipo de cosas. Porque tú estás haciéndole un daño directo a terceros. En este caso a Franklin, que hasta donde sabemos y lo conocemos, es un hombre que lo único que le interesa es trabajar y echar para adelante con su talento. Pero a todo esto, ¿qué le ha dicho? No, hasta el momento nada. Yo no he visto nada de lo que él haya dicho. De hecho, él publicó algo de uno de los nombramientos que se hicieron recientes de Abinader y publicó algo en su cuenta de Instagram. Y la gente lo que fue a preguntarle fue eso. Franklin, y es verdad que te están pegando un poco. Y el hombre tratando de debiar la atención con nombramiento. Es posible. Entonces ella alega o ella dice, ojo, todo esto, señores, no nos lo estamos inventando, todo esto está en Instagram. Todos los que sigan en Casimira, aquí pueden ir a buscar, porque ahorita dicen, ahí andan para de yale y ve y dale. No, 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 para nada. Nosotros no estamos basando en los diez últimos posts de Casimira. Exactamente, nos estamos basando en la última agenda del mes de Casimira, porque todo lo que ha publicado ha sido de eso, porque al parecer la han querido desmentir y ella está buscando más pruebas y está publicando más vaginas. Te escrinchó de conversación, está publicando Casimira. No, no, no. No se creo. Y que ella, ella dice, como que ella no publica más cosas para no hacerle daño, dice, a la esposa del tipo, oye. Oye, esa vaina. Porque el tipo dice que hay casado, entonces ella dice, ella dice, yo no publico más para no hacerle daño a esa mujer. Mirkina, qué fuerte. Ahí sí está fuerte. Tú ves, ahí está todo el mundo haciéndolo súper mal. Entonces, yo quiero mucho y respeto mucho, en este caso a Don Franklin, que por el momento lo único que me queda de él es decir un tipo ejemplar en lo que hace. Sí, pero lo cortés no quita lo valiente. No, pero donde voy es con el comentario, es que entonces, si la mujer no aclara nada, pero que lo está ridiculizando, es que es lo que está quedando como un ridículo el tipo. Un tipo que, hasta donde yo conozco, no ha hecho nada para que lo estén ridiculizando de esa forma. O sea, ella tiene que poner a su café claro. Y si está pegando cuerno, está pegando cuerno, y si él la quiere perdonar, y esos son sus problemas. ¿Entiendes? Ahora, claro. Pero no va a decir que coronavirus, ¿qué pasa? Ahora, te digo una cosa. Como son de freco, está gente en Instagram y en Twitter. Si él la perdona, señores. Si es verdad eso, y él la perdona, esos tigres no lo van a dejar vivir tranquilos, porque aquí la gente es lo que más se mete en vaina ajena, que no tienen que ver con ello. Ah, pero eso sería un buen ejemplo, déjame decirte, de un hombre fuerte y de un hombre firme. Si la perdona y no le importa lo que la gente diga, y que si eso es lo que él quiere, y si él quiere a su mujer, que le importa lo que la gente diga, que se mantenga como debe ser, y que defienda su amor, señores. Eso es difícil, enamorarse de la gente y encontrar el amor de tu vida. Hay gente que lo defienda a cualquier costa. Óyeme, Franklin, en sus redes, en su Instagram, sobre todo, publica, tú buscas, después de su boda, si él ha publicado 100 fotos, 90 son de su esposa. ¿Qué? Sola ella, una foto de ella, y alabando a su mujer, y su mujer es la que está. Porque en realidad, Diana Abel Gómez, que es de quien hablamos, es una chica muy hermosa. Es linda, es linda de ella. Es muy bonita, tiene buen cuerpo, se ve siempre como que limpiecita, estética, y bien en ese sentido. Entonces, obviamente, hasta yo... Pero, ¿y qué tipo de piropo es limpiecita? Dale, limpiecita. No, libre, libre. Mire, usted sabe que la piel, mire, libre, la piel está bacana, o la piel no está bacana. En este caso, su piel está bacana. Emma, 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 Libé, Emma, Libé. La amiga que nosotros conocemos ya, la que nosotros conocemos, ella tiene ñañana y mucha vaina, la piel de ella no está limpia, ¿no? Exacto. No está limpia, Libé. No está limpia, no se ríe, pero es verdad. Y la de la Belsita limpia. O sea, que tú estás diciendo, o sea, que tú estás diciendo, Kelvin, que él la cometió peor que es lo que nosotros estamos pensando. Pero, pero por mucho. Tú no te vienes a decir eso. Esa piel le da bacana. Señores, es que hay gente que tiene sus debilidades, que le gusta, que le gusta darse, en lo claro, le gusta sacar a sus mujeres limpias, así como ustedes dicen, y en lo oscuro, le gusta salir con sus mujeres con ñañara, porque tienen sus debilidades. Hay hombres que le gustan sus mujeres así. Y si tú supieras, Libé, que en esos niveles no vamos a seguir hablando. Mira, te decís entonces. Ya, 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 tú ves, tú le ibas a dañar peor. Te decís. Te decís. Pero ya, ya, ya no sazones. Óyeme, en ese sentido, creo que lo que debe pasar es que en las próximas horas, no días, en las próximas horas, de alguna forma. Señores, espérese. Eso me lo tengo aclarando. Espérese, espérese. Yo no quiero causar, yo no quiero sonar y que es polémico y vaina, pero díganme el usuario de esa joven, porque yo estoy buscando a ver si Franklin la sigue. Ah, Franklin. O sea, tú estás viendo si él sigue a su propia esposa. ¿Qué es lo mismo a Cristo? No la sigue. Ok. Yo hice esa misma práctica. Yo hice esa misma práctica hace un tiempo y no la encontré. No la sigue, ¿no? Señores, bueno, entonces hay un problema. Hay situaciones que están pasando y eso entonces está confirmado que hay una situación de la comunicación sucediendo. Y ella no lo sigue, él tampoco. Ella no lo sigue. Ah, señores, pues, tú sabes qué pasa. O lo tiene muteado, Franklin, porque si lo tiene muteado tampoco aparece. Es peor si lo tiene muteado. Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, pues ahí está pasando algo. Quizás ellos están separados, señores, desde hace mucho y lamentablemente, como la gente no lo sabe en el medio, pues ahora queda peor. Esa es la situación de uno hacer su vida amorosa demasiado privada y de hacerla de un interés general que va a generar siempre que la gente esté muy pendiente a eso y que cualquier cosita se publique y se hable. Parece que entonces ellos, ellos pueden ser que tengan problemas desde hace tiempo, que estén quizás separados y que ya la chica... O tal vez, o tal vez sea mentira, Libé, también, y es para un plan para hacerle daño a ella. Uno no sabe. Bueno, Libé, déjame decirte algo. Que no se sigan. Que sea mentira que no se sigan. No, no. Déjame decirte algo. Que ella andaba por malos pasos. Ah, bueno. Mira, yo le estoy dando para abajo aquí, a las publicaciones, de Franklin Mirabal, que como dije hace un minutico, que él la presumía mucho, es decir, posteaba muchas imágenes de su esposa. Libé, yo voy ahora mismo por la fecha 15 de julio, voy a decir un mes y pico para abajo, y no hay ni una foto de ella, no hay ni una foto de ella. Ay, Dios mío. No, eso tiene que ser entonces que ellos vienen con problemas y que ella, ni tonta ni perezosa, ya destronó. No es fácil para muchas personas estar solos. Es difícil, señores. En tiempos de coronavirus es difícil. La gente se aburre. Está solo pasando pandemia. ¿Y por qué? Porque si ustedes no mal recuerdan, yo hice un video hace aproximadamente dos años para que ya donde yo decía las razones por las cuales el Licey estaba asalado y yo mencioné la boda de Franklin Mirabal y dije, ojalá y esto dure. Ay, Dios mío. Ahora yo me siento tan mal. Ay, Dios mío. Señores, son cosas que pasan. ¿Entonces le conviene el Licey eso? Sí, sí, este año campeón. Licey campeón. ¿Qué fue? Mira, lo voy a publicar el jueves como en TVT ese video, el que yo hice. Ay, hombre. Nada, señores. Uno se pone así y no es relajando, de verdad, señores, porque tiene que ser difícil. Sobre todo aquí tenemos una persona en el grupo con experiencia porque ha tenido que atravesar en dos ocasiones estas situaciones de divorcio, no de engañadera, porque eso es un tema que yo no sé. Pero tiene que ser muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Porque tiene que ser muy fuerte. Sí, es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y lamentablemente, y estar pasando por esta situación bajo el escrutinio público también lo hace que sea terriblemente fuerte. Porque también eso ejerce mucha presión. Y la enchinchadera y el bochinche y la cosa. O sea, que está muy fuerte, señores. Está muy fuerte. El cuchicheo, el cuchicheo. El cuchicheo. Claro, porque aparte, mira, hay una situación emocional entre ellos dos que de seguro le está muy dolido. Más que ella, ella no parece estar tan dolida. Entonces, óyeme, todo esto sabiéndose y saliendo a la luz pública de esta forma y luego mucha gente se va que sea a preguntar, que sea a burlar, que sea decir un montón de cosas. Entonces, eso lo hace todavía peor. Así que si esto es una realidad, fuerza para él y que ojalá y que ojalá lo supere pronto, por lo menos. No para que salga a buscarse otra, sino para que esté tranquilo y fuerte. Si es que es verdad. Qué pena. Déjame. Señores, ya van a ser las nueve de la mañana, vamos a hacer una pausa musical. Espera, Déjame ver, déjame ver si por lo menos lo he hecho vos, déjame ver si lo he hecho vos, dijeron a vos. Ah, sí, vamos a ver, sí, 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 par de minutos antes entonces de irnos a la pausa, si alguien ha opinado, ha aportado al tema o si no, entonces vamos a hacer una pequeña pausa musical. Exacto, entonces aquí, aquí viene una notica de voz, vamos a ponerla, en relación al tema, vamos a ver qué es lo que dice. Eh.